Bueno, y acabamos este telediario, como pueden ver, con un nuevo decorado, se puede decir. Un decorado más moderno, con más colorido. Y todo lo hace esa bola que hay. Bueno, pues estas son las noticias. Con una última hora parece que el diestro Ortega no ha salido bien de la operación que tenía. Podría darle el acta esta misma tarde o mañana por la mañana. Por lo que parece ser. Bueno, también anunciar que a partir de ahora el grupo Uniplex Televisión será de nuevo grupo de la HBS, ya que han llegado a un acuerdo a partir del 4 de enero se hará oficial. Y así es como cerramos la edición, la nueva edición de las noticias del día 27 de diciembre de 2013. Viernes 27 de diciembre, y que no para nosotros, volvemos a esta tarde a las 8 y media en la tercera edición del informativo de CJTV. Muchas gracias por estar ahí. Y mañana no se olviden de que es el Día de los Santos Inocentes. Muchas gracias y espero que les haya gustado por lo menos la nueva decoración, así se puede decir. Gracias y hasta mañana. Adiós. Gracias. ¡Gracias!